Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cantame un tango más Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma a cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó Tu voz, de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneo Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta, que te lo hilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó Cantor, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor Ya ves, a mí, a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste, conmigo una canción Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor Canta, que te lo hilo desde el cielo Debajo de tu almohada, un verso te dejó Debajo de tu almohada, un verso te dejó Canta, que te dejó